Música 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 Tiriti-tiram-tram-tram Tiriti-tiram-tram-tram-tram Tiriti trantratero, ay, tiriti trantrantrao Cami me vio de nacer, ay, bendita sea la tierra Cami me vio de nacer Hay cien años que yo viviera, siempre la daré Recordaré, yo me cumplido al aire, cayó en la arena Confianza en el hombre, nunca la tenga Nunca la tenga prima, nunca la tenga Ay, yo me cumplido al aire, cayó en la arena D welche, nunca la tenga gente Nesta vio de nacer La manita es plata. Esta es la vía y una vez que te dije, peínate Juana, decírate los peines ahí por la ventana. La manita es plata. Hay que la quinto marinero, que con pala brindas amor, que ya los titribus diré, que yo te bajo la entrada, que si tu gente no quiere, hay que dirán, que dirán, que dirán, que dirán, que tendrán que vencer, que yo te quiero, pero te adoro, que yo me muero. ¡Olé!